Vamos a conversar con Florencio Randazzo, que está en estos momentos en línea vía Zoom. Hola Florencio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Hola Chiche, ¿cómo te va? Bien. Estuviste con palabras muy duras respecto a esta crisis. Me gustaría que nos repites un poco cuál es tu concepto y por qué crees que pasó lo que está pasando. Me parece un despropósito lo que está haciendo. Acá lo importante son los problemas que tiene la Argentina, que están vinculados a la pobreza, a la inflación, a la falta de educación, a la falta de trabajo. El resultado electoral responde a eso. Pero no me parece que un resultado electoral adverso el gobierno puede generar tamaña crisis, que genera más angustia en la ciudadanía, que ya de por sí tiene otras preocupaciones. Entonces, me parece a mí que el planteo que están haciendo es absolutamente fuera de lugar. Me da la impresión de que deberían tener una actitud mucho más responsable. Estamos hablando del presidente de la Nación y la vicepresidenta de la Nación. Ahora, la vicepresidenta acusa al presidente de no haber actuado... Digo, a ver, la lógica era que tenía que haber renunciado al gabinete el domingo a la noche. Me parece. Digo, no esperar 48 horas como si nada hubiera pasado. Ahí se enoja la vicepresidenta. Yo no sé quién tiene razón. Pero digo, la lógica era eso. Los ministros tienen que renunciar después de una derrota a la coalición. ¿O no? Entonces, Cristina no es ajena a esto, no es víctima, es cómplice de esto. Esta situación él lo eligió con el dedo a Alberto Fernández. Entonces, digamos, estas son las consecuencias de un presidente sin poder político para llevar adelante el proceso de transformación como lo que necesita Argentina. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Tal vez no fui lo suficientemente claro. Pero, digamos, esto viene a partir del 2015, cuando en realidad Cristina eligió con el dedo a Scioli. En el 2017, cuando en realidad transura la PASO y, digamos, se conforma unidad ciudadana para no permitir una primaria abierta simultánea y obligatoria dentro del propio PASO. Y en el 2019 lo elige a Alberto Fernández y lo elige con el dedo a Cicidof. Entonces, digamos, es el resultado de esas decisiones, ¿no? Y de la ausencia de gestión, Chiche. El gobierno es un gobierno absolutamente parcelado, donde a cada sector le han dado un pedazo del gobierno como si fuera un botín de guerra. El gobierno tiene que administrar el Estado y la administración implica darle respuesta a los problemas que tiene la sociedad a diario, digamos, para que viaje mejor, para que pueda proyectar, digamos, su hija, digamos, de manera normal. Acá el gobierno lo que hace es, cada vez que un ciudadano se va a dormir, al otro día se encuentra con nuevos problemas. No sabe si va a tener trabajo, si el transporte público funciona, si los pibes van a la escuela, si se van a encontrar con algún piquete. Y bueno, ese es el resultado. Lamentable, sí. No, digo, ¿por qué crees vos que la larga carta que hace Cristina al final le dice, bueno, el que te eligió fui yo? Digo, esto fortalece al presidente, lo debilita como en la historia. Bueno, no entiendo bien. Porque toda la carta es una carta donde te diría que hace críticas razonables. Pero al final le dice al presidente, ojo que yo, de modo singular, te elegí. Es para decirle, ese es el límite. Y es parte de, digamos, de explicitar una verdad que todos sabíamos. Bueno, ella decidió elegirlo. Creo que está claro que, digamos, carece de poder político, diríamos, alguien que elige la vicepresidenta de la nación y que finalmente, digamos, le condicionan absolutamente todas sus acciones. Más allá que, por supuesto, de ninguna manera voy a justificar la inquietud que ha tenido Alberto Fernández, quien me ha listado mucho de la responsabilidad que ha asumido. De hecho, han demostrado que han desfragado el electorado, no solamente en la elección del 2019, sino acaban de hacerlo a tres días, de que muchísima gente los ha acompañado igualmente. Por eso creo que viene una nueva etapa. Yo estoy convencido de que, sobre todo aquel que se siente peronista, debemos dar una vuelta de página, hay que salir de esta trampa. Esta trampa no nos conduce a nada. Esta trampa, hermano, nos conduce al fracaso. Nos conduce a políticas erráticas, equivocadas. Hay que terminar con esta etapa. A ver, pero cuando el presidente dice, a mí me eligió el pueblo. Digo, a ver, eligió una fórmula, eligió la marca al frente de todos, pero digo, no sé si lo eligió a él, porque en realidad lo eligió Cristina. Pero exactamente, lo eligió Cristina, de hecho, es una cosa inédita. La vicepresidenta de la Nación, en aquel momento, anunció quién iba a ser el candidato a presidente. Esto viene mal de hace mucho tiempo, porque Cristina lo que tiene que entender, digamos, que finalmente, en algún momento, esto debería haber sido en el 2015, uno debe correrse y generar las condiciones para su propio relevo, para que haya un nuevo presidente, que en realidad venga con sus ideas, tratando de resolver las asignaturas pendientes que seguramente deje al gobierno anterior, con su forma de ver las cosas, resolviendo también cosas que prometió Macri, prometió Alberto, y no resolvieron, que es el tema de la grieta. No se puede vivir en este nivel de confrontación, donde no hay proposiciones, digamos, de diálogo, no hay posiciones intermedias, no se entiende que la verdad absoluta se construye de verdad relativa. Me parece que estamos en un punto de inflexión en Argentina. Yo siento que si faltaba algo, esta locura, porque finalmente el resultado te puede ser favorable o no. El tema es qué hacés frente a ese resultado. Si agudizás la crisis, producto del posicionamiento palaciego de posiciones de poder dentro del gobierno, cosa que está claro que yo estoy absolutamente alejado de eso y detesto todo ese tipo de actitudes, o en realidad te empezás a preocupar de cómo resolvés aquellos temas por los cuales la gente no ha dejado de acompañarte. Hay que ver el final finalmente. Yo te mando un abrazo, gracias por atendernos. Les mando un abrazo grande, chichi, ojalá que las cosas se logren de no usar. Esperemos.